¡Hey amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio aquí en Detectando. Hoy estamos felices. Estamos en un parque, pero somos puros invitados de lujo, invitados especiales. El día de hoy nos acompaña Robert. ¿Cómo está Robert? Bien, bien. Pues ya ahorita empezándole, ya tenemos ratito empezándole. Es que ellos llegaron primero que nosotros y pues ya Robert nos lleva a la delantera Robert. Algo bueno. Ah, qué bueno, ¿no? Ya pesaste por el pie derecho. Carlos, mi coca y yo, Doc. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Con el TDI, mira. Bastante bien, ¿eh? Buenísimo equipo. Aquí traigo un TDI, mira, para localizar con más facilidad. Y una pequeña antenita, mira. Ah, con esta localizamos muy buenas piezas de plata, también de oro. De hecho, aquí en la base tiene oro y tiene plata y también en esta otra parte, mira. Aquí es otro depósito para echar a los testigos. Excelente. Así de que esta pistolita tiene un alcance bien fácil de 200 metros, pero para algo grande. Pues en corto vamos a usarla hoy. Aquí en este lugar. Vamos a ver cómo está. Vamos a probar la radiestesia aquí en el parque. Va a ser bien interesante. Sobre todo, una nueva pistola que hizo Rudy que queremos echarle el visto bueno. Queremos probar el desempeño de la pistola que tiene Rudy. Aquí, Rudy. ¿Cómo estás, Rudy? ¿Qué pasa, amigos? ¿Van a estar bien? Andamos. Tenemos esta novedad, eh. Chequen esta nueva pistola que tiene Rudy. Vemos esta cosita de plástico que tiene varias frecuencias. A ver, que nos explique Rudy. Bueno, esta es una caja de frecuencias con una antena alimentada por un cable. Este, esta va a la cintura. Te la puedes colgar a la cintura. Y ya de aquí, puedes estar buscando. Cuélgatela para ver. ¿Qué quieres buscar? Todo metal, oro, plata. Todo metal. Todo metal. Todo metal. Todo metal. A ver, vamos a ver la configuración de todo metal. Todo metal. Así está en todo metal. Aquí ya se está en todo metal. La traigo, explica, tomé un marcador. Ok. Bueno, y en automático tiene una frecuencia para todo metal. Y ya aquí hay que seguirla. Muy bien. Vamos a ver el desempeño. Hoy estamos, miren, no les he presentado a todos. Allá está Víctor, Detector Revolution. Allá está Cadena. Allá está Dago también. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, señor. Cadena, Detector Revolution y Dago. Y bueno, aquí Cadena, que siempre saca un montonal de cosas. Un montón de galgos. No, un solo por monedas. Puras monedas. Puras monedas. Está bien, está bien. No, pero a ti te va a ver las de a peso y las de a cinco y esas. Ok. Que no se queden los hallazgos. Voy corriendo para acá porque ya quieren mostrar algo del equipo también. Está bien, ¿qué dejes tu detector allá? Voy por ahí. Estamos viendo cómo Robert está siguiendo una señal con la nueva pistola que hizo Rudy. Vean cómo lo lleva. Cómo es el proceso. ¿Tiene, señor? A ver, pásame las varillas. La pistola de Rudy lo mandó para acá. Lo que está haciendo con las varillas en L es hacer un tipo de ping-pong. Está afinando exactamente en dónde está el objetivo. Sí. Él sigue la pistola y con las varillas en L, él puede encontrar exactamente dónde está la marca. Ahí te va esta. Voy. A ver. Fíjate, ¿dónde? En el hueco de un árbol, ¿eh? Está pitando en el hueco de un árbol. Mira. Ahí está. Anillón. Anillón. Anillón, señores. Anillón con la radistecia. Palimán. ¿Dios mío? ¿De qué es? ¿Es de oro? Diez kilates, México. ¡Shit! No puedo creerlo. No se metió una frecuencia de oro. De hecho, se metió una frecuencia de todo metal. Pero vea lo que te llevo. Te discrimina. Increíble. Increíble, señores. Y este es el primer objetivo ahorita llegando, ¿eh? Al parque. Mira. Ellos ya tenían ratito. Pero nosotros, Rudy y yo, estamos llegando apenas. Y esto se encuentra con la pistola que diseñó Rudy. A ver. Que ahorita nos explique bien cómo funciona. Y bueno, gracias también a Robert. A Robert. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro eso. ¿Dónde le manda, va? Yo nomás porque estoy bien acostumbrado a Robert, ¿eh? De verlo siempre. Que saca, que saca. Él es muy, muy, muy hábil. Ahí está, se quedó. Estamos siguiendo la radistecia de Robert. Que nos está marcando de este lado. Ya recorrimos un buen trecho desde allá. Que son como unos 20 metros, yo creo. Estamos ya del otro lado. Ya dentro de este estacionamiento, ¿eh? Vean la distancia que tenemos, señores. Desde allá. Más de 20, 30 metros. No sé. Y vean. A ver, no, déjame. Vean la señal que tiene Robert. ¿Qué frecuencia tiene? Plata. Plata. Muy bien. Tenemos frecuencia plata en el aparato. Y está marcando justamente ahí. Vamos a aprovechar que Conan tiene el poderoso X5 para marcar. Esta onda. Esta onda. Allá también. Le damos, ¿no? Sí. Hay que rebajar. A veces el detector no lo huele, ¿eh? Está bonito, pero sí. Pasa muy, muy seguido. ¿Qué está? ¿El de la verdad? Y te pusieron Conan porque te parecía Conan porque con la fuerza. Sí. A ver. Vamos a ver si ya tenemos algún tipo de señal. ¿Y vamos a ver? No, también se ya salió. Todavía no, ¿verdad? Es una moneda. ¿Salió moneda? Sí. Moneda de 10 pesos de Hidalgo. Moneda de 1 peso Morelos. Y ya no pita. Ya no pita. ¿Sí? A ver, señor. Dele con el detector. Acá ya está saliendo. A ver. Atómate. A ver. Acá ya está saliendo. Mete el pin. Es lo que me ha hecho este. Era un tubo. Me ha hecho un tubo. Wow. Son 20 pesos. Son 20 pesos. Pero vean a qué profundidad, ¿eh? Qué locura. Pero es por el tubo. Qué locura. Sí. Tenemos una marca. Hay un 7-5. ¿Qué me da? Aquí hay otro. Pero aquí hay un 7-5. Esa es buena. Hay un 5, pero bajito. Aquí hay un 6-7, hay dos. Esa está superficie. Gira. Moneda, señores. Moneda. ¿Y hay otro? Ahí. República de... De Colombia. Ahí va a estar los... ¿Va otra de este lado? Sí. Vamos a ver qué es. Esta es moneda de Colombia, señores. Moneda de Colombia. A verla, Carla. Ahí te va. Ahí. Es de Colombia. Saludos a Colombia. ¿Le tapamos? Sí, yo creo que sí. Wow. Este salió antes de que llegáramos Rubi y yo. Precioso, ¿eh? Precioso, ¿eh? Precioso, ¿eh? No sé si es oro. Mínimo si es platita. Mínimo es platita este. Es una circonia, se me hace. Padre, ¿eh? También salió antes de que llegáramos Rubi y yo. Dice Claloc. Sí. Creo que dice Claloc. Y tiene aquí el ídolo de Claloc. El dios azteca, ¿no? No sé si es un dije. Sí, pues es para que... Un ornamento, un adorno, no sé. No hay nada. Eh, sí. A lo mejor lo llevaban en unos aretes o en una cadena. Esas es más raras, ¿eh? ¿Qué es? ¿Aretes o...? Es un dije. Sienta a ver si tienes la energía. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Y a mil pesetes? Monedón del Conan. Monedón. Ahí está, ¿eh? Es una de oro. Es una de la monja, el puro verlo. Es una de la monja. ¿Eso la película? Oh, ya, ya. Una surjuanita. ¿Tú más que se cuenta que se me quebró? Eh, de mil pesos. Centavos, señor. Centavos, no. ¿Sabes qué es? Es una de... Es un águila de pecho. Este es de... ¿Es de plata? No, no, pues eso no es de plata. Este es una de dos centavos monograma. Es viejita. Dos centavos monograma. Qué suerte, ¿eh? ¿Qué hubo? Dos centavos monograma. Está un dios. Ahí, Robert. Ahí arrímate. Ahí yo siento que se me ha casado. Dos centavos monograma. Dos centavos monograma. Felicidades, señor. Muchas felicidades. Dos centavos monograma. Ah, el puro ver el águila de pecho. Dice Robert que aquí siente caliente. No ha mas ido las vellas, pero siento caliente. Algo de energía. Aquí empieza aquí, hermano. Pero va a estar profundo, yo creo. Es algo... ¿Sientes que es chiquito? Sí. ¿Qué será? A ver. Pero ahí está. Marca esto. ¿No con un aparato? No. Espérame. Me sonó algo. Me sonó algo. ¿Cómo es? Moneda. ¿Qué hora? ¿Dónde está la paleta? Es una moneda de... De 10 centavos. De 1966. ¿66? 1966. 1966. 1966. Vaya. Ok, señores. Bueno, estamos a punto de finalizar este video. Pero quiero que Rudy nos explique un poco más de esta pistola que me fue intrigado. Sacamos muchas cositas, ¿verdad? ¿Quieres mostrar las cosas que salieron? Sí, sí, sí. A ver. Esto es poquito de lo que sacamos. Recuerden que Rudy y yo y el Doc llegamos después de ellos. Llegamos un poquito después. Ellos ya tenían algunas... Pues no horas, ¿verdad? Pero algunos minutos de ventaja. Y sacaron más cosas, ¿no? Esto es de lo que no vimos. Fue un anillito. Fueron estas dos piezas extrañas. No sé... No sé qué son. Son colgantes. Un dije. ¿Qué? Que se sapó. Esta la sacaron con puro de tetó. De 20 centavos. Este anillo que extrañamente estaba en la corteza de un árbol. Estaba en la parte de abajo, en la raíz. Este... No sé si es de platita. Tiene zirconia. Pero este es de 10 kilates. Está bajito. Este 10 kilates. O sea, se veía impresionante, pero es bajito. Este también que... Les digo, son como dijes. Este que tiene la figura de... De un faraón, creo. Que es también un colgante. Es como de fantasía, pues. Pero está... Está bonito. Está... Está interesante, ¿no? Y... Y bueno, señores. Finalmente quiero mostrarles las monedas. Fueron de... 50 centavos. 20 centavos. Puras monedas. Estas son de... Peso morelitos. 10 pesitos de Hidalgo. Esta es 10 centavos. 10 centavitos de Juárez. Aquí está. Esta es la parte de las monedas. Y bueno, ya vieron... Salieron algunos aneguitos. Así que, a ver, explícanos, Rudy, ya por último. Todos los detalles de esta pistola. Esta pistolita es de frecuencias. Este va... La hice para que vaya a la cintura. La puedes poner en el pantalón. La prendes aquí. Y esta particularmente tiene 5 frecuencias. Ahí las vemos. Tiene todo metal, oro, plata. Oro, diamantes, zafiro y plata. Y la hice porque estamos buscando en un lugar donde hay unos diamantes. Normalmente la hago de plata, oro y todo metal. En todo metal encuentras todas estas cosas. Este, pero también encuentras como es aluminio. También encuentras fierros en todo metal. La enciendo en este lado de aquí. Y aquí ya le puedo poner una frecuencia de plata. Me indica que está prendida y me sube la frecuencia a la antena. La antena puede... La traigo en dos piezas que se pasa corriente. Y te mete la frecuencia que estás buscando. Yo ahorita la puse a buscar plata y mira, empieza a trabajar. Perfecto. Empieza a oscilar. Cuando te localiza una frecuencia de plata, te lleva a ella. Rudy, ¿qué es lo que tienes que estar pensando? Nada. Este, si tú eres resistecista, no, pues es una chulara. Porque no te cansas. Ya no ocupas estar pensando. Pero si no se te da la resistencia, con esta puedes practicar muy bien. Porque trae una frecuencia y ya la está buscando. Se está... Como los imanes se atraen al tipo de frecuencia que le estás poniendo. Mira, aquí me está detectando que hay plata a distancia, mira. Me está diciendo que hay un punto de plata allá. Y me regresa. Hay otro punto de plata allá. Puedo detectar la distancia a 200, 300 metros. No tiene problema. O sea, tiene muy buena distancia de acuerdo a lo que está enterrado. Si es muy pequeño lo que está enterrado, bueno, pues a lo mejor ocupas pasar muy cerca. Aquí en automático le cambio de plata a oro. Tengo la frecuencia de oro y la vuelvo a levantar y empieza a hacer lo mismo. Cuando empiezan a oscilar. Si localizas alguna frecuencia buena de oro, igual te la indica. Mira. Hay una frecuencia allá. Te la voy a cambiar a todo metal. Pagamos el oro y ponemos todo metal. Todo, todo metal. ¿Qué va a pasar con todo metal? Bueno, con todo metal va a empezar a marcarte todos los metales. Pero te va a empezar por el de más valor. Vuelve a agarrar oro. No llores. La deja solita que se mueva y solita empieza a trabajar. No ocupas moverte, no ocupas caminar, no ocupas nada solita. Y regresa a buscar una de plata. Y pasa que si yo encuentro, por decir esto, que desenterramos. Ya con todo metal al pasar por arriba lo va a detectar. Sobre todo es que es aluminio y que tiene buena adhesión. Y que depende. Estamos justamente arriba la pistola de una pieza de aluminio. De lo que ya sacamos. Así es. Igual trabaja como las varas. Te puede dar marca de profundidad. Depende cuánto te despegues del lugar. Te vuelves a acercar. La vuelves a dejar trabajar. Te vuelves a acercar y te quiere agarrar. Agarra metales. En todo metal es complicado porque te va a estar parando en todos lados. Todo metal quizá para alguien que ya trabaje resistencia. Y que te pueda distinguir qué estás sintiendo. Para alguien que había empezado yo le recomendaría oro y plata. Y con eso. En oro y plata tienes esa frecuencia ya instalada. Y de aquí vuelve a pasar sobre lo que es todo metal y vuelve a trabajar. Te vuelve a hacer la misma marca. Oye Rudy, lo que siempre me preguntan a mí. ¿Las vas a vender o no? Esta pistola probablemente si de hecho vendí una. Llaman de una. La hice. Puedo yo intercambiar las bases que sea pistola de cobre. La punta de cobre la puedo hacer de bronce. Son muy sensibles. Tiene un imán muy sensible. La baja muy fácil. Y te digo mira en cuanto pasas sobre el metal. Ahora sí ya. O sea a lo mejor tú dices bueno es que la agarras como quieras mira. Y en cuanto pasas sobre el metal trabaja. Te retiras. Tomás a mí. Dígame cuánto. Te voy a indicar. La cosa es que te va a indicar en todo metal. Un metal de más calidad a menor calidad. Pero puedes sacar una tuerca. Cualquier cosa. Mira ve este salió con esta. Entonces no está tan. Estamos tan descabellados. De anillo que salió. Ve nomás. Diez kilates salió. Y con esta pistolita. Salió con esta entonces. Fue lo primero que sacamos de hecho cuando llegamos. Si usas tu radioestesia como rover. Bueno la apagas. Sí claro. Hay que recordar que este es un amplificador. Hagan de cuenta. Es un amplificador de la radioestesia. Que ya tiene la persona. Voy a dejar un enlace en la descripción de este video. Donde pueden comunicarse con Rudy. Y bueno señores. Que decir. Nos fue bien. Solamente fue un ratito de diversión. Ya que algunos amigos tenían compromiso. Así que nos despedimos aquí Sergio. Ya nos vamos. Vámonos. Vámonos. Y acá también Conan. Que nos acompañó. Robert. Saludos. Por allá el dock. Saludos a todos los detectoristas y radiestesistas. Les deseamos la mejor suerte a todos. Así es. Y ánimo. Ahí seguiremos en YouTube. Ahí nos verán. Todo mi dock. Ándale. Y finalmente el pistolero que se despide así. Hasta luego amigos. Un excelente día de buena búsqueda. Con buenos amigos. Saludos a todos. Todos los que nos van a saludar. Saludos para todos. Ya está. Bueno amigos. Este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Algo breve. Algo cortito. Pero bueno. Utilizamos radiestesia en el parque. Y bueno. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en el futuro. Aquí en su canal Detectando. Soy Carlos Corona. Que les dice. Hasta luego detectoristas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!